Buenas tardes, este es un prototipo de una máquina de troquelado en el eje horizontal. Básicamente llegar o establecer los puntos fijos donde tiene que posicionarse dentro del eje horizontal, entonces pues es básicamente eso y se controla directamente desde el computador. Entonces lo que hacemos es la cabeza, aquí desde el computador le decimos que se ponga en los 10 centímetros, digamos por ejemplo en 10 centímetros, él se posiciona en los 10 centímetros y nosotros generamos una perturbación en la planta y él tiene que volver a la referencia y al mismo tiempo podemos modificar a otra posición que queramos. Pues ya industrialmente se puede manejar en la parte de, digamos de troquelado, en la parte que tenga movimiento en el mismo eje horizontal, podemos hablar de cortadoras, podemos hablar de procesos que manejen un desplazamiento, entonces eso se podría pues implementar industrialmente en ese tipo de aplicaciones.